Lección 2. Sistema respiratorio. Capacidad pulmonar. Para facilitar el estudio de la cantidad de aire que puede mover y contener los pulmones, lo haremos mediante abreviaturas. Volumen corriente es la cantidad de aire que entra en una inhalación o una exhalación normal, en torno a medio litro. El volumen de reserva inspiratoria es el aire extra que puede recoger una expiración forzada, en torno a unos 3 litros. El volumen de reserva expiratoria es el aire saliente de una expiración forzada, aproximadamente un litro. La capacidad vital es la máxima cantidad de aire que se puede exhalar después de una inhalación forzada, y la suma de las tres capacidades anteriores. O sea, el volumen corriente sumado al volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio, nos da como resultado unos 4 litros y medio respecto a la capacidad vital. Volumen residual. Es la cantidad de aire que siempre queda en los pulmones, un litro aproximadamente. Capacidad pulmonar total es la máxima cantidad de aire que puede almacenarse en los pulmones, en torno a unos 6 litros. Todas las cantidades están basadas en un hombre adulto. Dependiendo del estado físico del músico, estos volúmenes variarán de manera proporcional. Dependiendo del estado físico del músico 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 del